Otro tema que ha generado controversia es la ratificación en el Congreso de la República, la posible ratificación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú, al que el Perú se adhirió en el 2018. La importancia de este acuerdo, que es regional para América Latina y el Caribe, podríamos resumirla en tres puntos fundamentales. El derecho a acceder a oportuna y efectivamente a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten nuestros ecosistemas y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y los derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Y también, claro, hay disposiciones respecto de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Sobre esto, desafortunadamente, en los días anteriores se han conocido algunas oposiciones con mentiras también de lo que esto implica. Pareciera que se quiere confundir a la opinión pública, se dice que perderemos soberanía, por ejemplo, de la Amazonía peruana y del 53% de nuestro territorio nacional. También se repite que esto podría ir contra o afectar el desarrollo económico. Es más, recientemente, el sector empresarial, liderado obviamente por industrias extractivas, han publicado un pronunciamiento, ¿no? La CONFIEB, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y otros, se han manifestado en contra de este acuerdo de Escazú. ¿Por qué el Perú debe ser parte de este acuerdo? ¿Quiénes y de qué manera nos beneficiamos? Mira, Alberto, creo que estamos partiendo quizá de una gran confusión, ¿no? Miren, en el año 2005, y Isabel fue parte de ese proceso, ¿no? Tuvimos una larga discusión sobre la ley general del ambiente. Y yo recuerdo eso, ¿no? Hace 15 años ya, mira qué tanto rápido ha pasado el tiempo, pues teníamos la misma discusión, ¿no? La ley general del ambiente va a introducir el derecho a la información, el derecho a la participación, el derecho al acceso a la justicia, tal como está en la Declaración de Río, ¿no? Tal como ha sido reconocido en el principio 10. Y se introdujo en la ley general del ambiente, ¿no? Y en ese momento se dijo, miran, esto puede traer el fin de las inversiones, puede ser el fin ya del desarrollo del país, esto puede llevarnos a detener el preso del Perú. Bueno, han pasado 15 años y, digamos, nada de lo que se dijo en ese momento, pues, este, ocurrió, ¿no? Porque, en primer lugar, porque estas reglas son estos derechos, ¿no? Que se han ido reconociendo en el Perú y en otros países, ¿no? Constituyen más que una solamente, digamos, un tema de beneficios, un conjunto de derechos. Es decir, son cosas que los ciudadanos, las ciudadanas necesitan. Necesitan, ¿para qué? Necesitan para defender su ambiente. Y también para que hayan garantías de que quien defiende el ambiente, luego nos vea ser objeto, pues, de algún tipo de hostigamiento ilegítimo que haga que no pueda llevar a cabo bien su tarea, ¿no? Y claro, el Perú ha ido avanzando en eso. El Perú ha sido, digamos, un país que en términos de reglamentación y normas sobre esta materia ha ido cumpliendo, ¿no? Pero ojo que no es el caso en toda América Latina. En América Latina no todos los países tienen esos niveles de desarrollo. Algunos lo han logrado a un nivel mayor, otros están muy atrás. Para algunos países, Escazú es lo que nosotros hicimos hace 15 años. O sea, para ellos es, reciben ese paso. Entonces, creo que Escazú representa en gran medida, ¿no? Un reconocimiento de qué tanto el Perú puede ser un líder, ¿no? A nivel de la región, en estos temas. Y no un problema para el trabajo de las empresas, ¿no? Yo creo que ahí hay una confusión, posiblemente un problema de desconocimiento, ¿no? De cómo ha evolucionado el derecho ambiental, la revolución ambiental. Y creo que seguramente el Congreso, esperemos, ¿no? Termine ratificando este tratado internacional. Sí, y un poco la lógica de lo que ha señalado Iván. Y es cierto, ¿no? Uno debe, Iván, todavía encontrar las opiniones que en su momento señalaban. ¿Por qué no había que considerar muchos de estos artículos vinculados a los derechos de acceso cuando se discutió la Ley General del Ambiente? Y creo que los argumentos siguen siendo los mismos, ¿no? Hay un temor de considerar que los temas de participación en procesos ambientales limitan las inversiones ambientales. Y creo que ese es un argumento constante a lo largo de los años, pero es un argumento que obviamente también cae por sí solo. Porque, como lo ha señalado Iván, más de 15 años, cuando en su momento se dio el Código del Ambiente, la misma, digamos, una discusión muy similar se dio, que lo ambiental frena la inversión, que la participación frena la inversión. Y creo que eso no nos va a poder ayudar a crecer como país, por varias razones. La principal es que este es un acuerdo del que estamos hablando desde el año 2012. Es decir, cuando el Perú participa en la conferencia de Río más 20, Perú es uno de los impulsores de firmar la declaración del principio 10 de Río de Janeiro. El Perú ha tomado un rol muy protagónico en todo el proceso que se dio entre el 2012 y el 2014, que no fue un proceso de negociación, sino fue un proceso que buscaba acordar entre los países justamente la necesidad de compartir con el propio Estado, con las diferentes autoridades y con la propia población la necesidad de regular eso en un acuerdo que regulase los derechos de acceso en América Latina y el Caribe. 2018, como lo han señalado, se suscribe y estamos hablando de un proceso que ha tomado casi seis años al país y justo cuando estamos en el último escalón, que es la ratificación, volvemos a tener estas dudas. Entonces creo que es un proceso que ha sido un proceso participativo, un proceso abierto. El proceso de negociación de este acuerdo justamente es muy diferente y es un ejemplo en Naciones Unidas porque es un proceso que permite la participación de la sociedad civil. Permite que la sociedad civil no tenga voto, pero sí voz. Y por eso creo que en Naciones Unidas se está tratando de ver cómo promover este ejemplo de negociación de acuerdo en otros espacios. Y lo segundo, Alberto, porque si bien es cierto, Perú tiene buenos estándares, como ha señalado Iván, y el problema está en que muchos de ellos están todavía en un proceso de implementación y el acuerdo de Escazú nos puede llevar a eso. En las campañas que han habido, desde varios medios, creo que hay un desconocimiento de lo que el acuerdo de Escazú está buscando. Y el acuerdo de Escazú lo que busca es reducir conflictos, acercar a las partes, trabajar con las comunidades desde un mecanismo preventivo. Entonces, esto es como ver el vaso, ¿cómo lo quieres ver al vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Entonces tenemos una oportunidad de ver al acuerdo de Escazú como algo positivo para el país, como algo que permita coordinar con la población, con las comunidades, de involucrarlas activamente en los procesos de toma de decisiones. Y creo que es importante ver cómo nos acercamos al acuerdo de Escazú desde una actitud positiva y no desde pensar que va a frenar las inversiones, que va a retenerlas, que va a ser un impedimento para el crecimiento del país. Incluso en el último informe del secretario general de cómo se encuentra América Latina a raíz del COVID, una de las cosas que más reitera es la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú y de la importancia para América Latina, ¿no? Así es. El pronunciamiento de los empresarios dice, El acuerdo de Escazú podría exponer al país a que se agoten las instancias nacionales, internacionalizando los problemas en este ámbito. Hipótesis que es inadmisible, pues el país podría ser acusado ante cortes internacionales o hasta la Corte Internacional de la Haya, en caso se trate de un país quien presente la denuncia. Eso que dicen los preocupados empresarios en este caso, ¿es cierto? Iván, Isabel. A ver, lo que ocurre es que nuevamente estamos quizá confundiendo, ¿no? A ver, primero que la posibilidad de que una persona, por ejemplo, inicie una acción internacional por temas de divulgación de hechos humanos ya existe. O sea, hoy hay casos que se han resuelto entre la Corte Internacional de Hechos Humanos sobre la materia. Por si acaso, un acuerdo que ha sido muy celebrado por el sector empresarial, que es el Tratado de Líderes de Comercio con Estados Unidos, también tiene normas sobre normas sobre la mentalidad del país, sobre, digamos, ahí, digamos, no había una discusión sobre soberanía, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando el Perú se quedaba supeditado al tratado en lo que se refiere a sus normas, ¿no? Este, de hecho, introdujimos todo un conjunto de reformas en materia forestal con un anexo específico del TLC, que establecía lo que el Perú tenía que hacer en materia forestal. O sea, digamos, claro, lo que pasa es que en esa ocasión eso era una condición para tener un acuerdo de libre comercio. Entonces, pensé que eso sí generaba, digamos, una visión positiva. Entonces, desde luego, los tratados internacionales, las obligaciones internacionales son cosas serias, ¿no? Son cosas muy serias y implican una obligación, un compromiso del país, ¿no? Internacional, y eso es muy importante. Agrega, efectivamente, herramientas para quienes definen derechos. Desde luego, esa es precisamente la razón por la cual hay tratados de derechos humanos, ¿no? Si no, no hubieran tratado de derechos humanos. Y además porque entienden que los países, al comprometerse a hacer eso, también van a cooperar internacionalmente. Que es otro tema esencial. Yo creo que algo que hay que tener en el tratado es que es un esfuerzo regional. O sea, en un momento en el cual lo que hay que afianzar son los vínculos de colaboración internacional, más por la situación que vivimos en estos momentos, creo que una oportunidad como Escazú es una forma de salir de lo Estado Nacional, o inclusive de lo solamente bilateral, e ir a un esquema de cooperación regional, ¿no? Y eso, pues, es algo que el Perú podría tomar, ¿no? Como, sin duda, como una bandera, ¿no? Sobre hacia dónde debemos caminar como destino común de la región. Isabel, uno de los ejes principales de este acuerdo es el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental. ¿Qué significa esto? Es una... Mira, lo podemos ver en el contexto del COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando sale esta norma del decreto supremo que señala que todos los procedimientos administrativos tienen un... se paralizan en el estado de la declaratoria de emergencia, una de las preocupaciones era si la población podría o no solicitar acceso a la información, a cierta información que tiene el Estado, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, cuando yo quiero enterarme del estado de un proyecto, como puede ser el caso de Paracas, y ahí nos damos cuenta, la importancia de ser parte de un acuerdo a escasú. ¿Por qué? Porque si no había claridad en el caso de la pandemia, si yo podía o no solicitar información al estado, lo que va a pasar es que, obviamente, yo como persona me veo limitada en los derechos que yo tengo para solicitar esta información al estado. Entonces, el propio Ministerio de Justicia, a través de la autoridad, Iván tendrá más información, lo que ha señalado es que ese derecho no estaba, ¿no es cierto?, de alguna manera restringido por la declaratoria. Y acceso, creo que uno de los temas que planteaba Isabel, y creo que vale la pena explicarlo, es el tema de por qué nos cuesta tanto implementar estos derechos. O sea, como ha señalado Isabel, estos derechos ya existen, ¿no? Derecho a información, derecho a la participación, derecho al acceso a la justicia, la defensa de los defensores, digamos, todos esos temas están recogidos en una medida en función, ¿no? El problema es por qué es tan difícil implementarlo, ¿no? Y, por ejemplo, porque, veamos el caso de Ewin Chota, ¿no? Una persona que va y lo que quiere, sencillamente, es que titulen sus tierras. Y tiene que viajar, ¿no?, por días para poder llegar a una oficina en Lima y que le escuchen. Y, a pesar de que tiene un caso dramático en donde su vida, inclusive, está en peligro, el Estado no tiene capacidad de darle una mínima protección. Y, finalmente, es asesinado junto con otros dirigentes indígenas. Asesinado, ¿no? Y el Estado no reacciona, inclusive después de las muertes no hay una reacción inmediata, ¿no? Tiene que aparecer una nota en un diario en el extranjero para que, de pronto, empiece a movilizarse la opinión sobre el tema. Entonces, claro, porque el Estado no tiene una capacidad de presencia en el territorio, no tiene una capacidad de llegar rápidamente a las zonas indígenas, y es lo mismo que ha pasado con el COVID, ¿no? Lo mismo que ha pasado con el tema de las comunidades nativas en la Amazonía, ¿no? Que es donde llega último el Estado, digamos, ¿no? Entonces, ese es un asunto hacia lo cual deberían haber políticas públicas positivas. O sea, no basta decir de que tienes la oficina del Ministerio de Justicia abierta, perdón, del Poder Judicial abierto, sino que tienes que tener herramientas que le brinden a las personas de reales posibilidades de llegar y poder presentar una demanda. Tener un abogado del Estado que lo ayude a una persona a, por ejemplo, defender sus tierras. Entonces, eso debería ser parte, ¿no? De las cosas que hagan posible realmente el ejercicio de este tipo de derechos. Tenemos leyes, efectivamente, previas a Escazú, pero sin embargo, así como hablaste del terrible asesinato de los cuatro miembros de Zahueto, a manos de supuestos taladores ideales, también tenemos los miles de pasivos ambientales, la nula remediación ambiental. En todo caso, hay empresas que dicen que sí, que han remediado, pero sin embargo, uno hunde una barra de dos metros y la saca negra en una comunidad amazónica, ¿no? Entonces, tenemos normas que necesariamente no se cumplen, no se llevan a cabo. Y entonces, una posibilidad de complementar eso sería el acuerdo de Escazú. Isabel, ya volviste. Sí, perdón, Alberto, pero te escucho... ¿Puedes repetir la palabra? Discúlpame, me sale conexión inestable. Te escuché entero cortado. Comentaba de que tenemos leyes y, sin embargo, así como ocurrió con el asesinato de los miembros de la comunidad de Zahueto, tenemos aún miles de pasivos ambientales, nula o muy poca remediación ambiental, no tenemos justicia ambiental, la deforestación continúa, las amenazas contra los pueblos originarios también. Sí, digamos, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, va a ayudar a evaluar finalmente si necesitamos tribunales jurisdiccionales ambientales, como ha sido el caso de Chile, por ejemplo. En el Perú, a lo largo de los años, hemos evolucionado a tener fiscalías en materia ambiental, sin embargo, no tenemos todavía tribunales jurisdiccionales en materia ambiental, lo que muchas veces hace que los casos, que son casos muy especializados, no necesariamente se cuente con toda la información ni con todas las herramientas para tomar decisiones. Y, obviamente, también está en la necesidad de acelerar la justicia. Cuando vemos casos como la de sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 30.230, nos estamos dando cuenta que el Tribunal Constitucional toma cada vez más tiempo al momento de emitir pronunciamientos sobre sentencias que versen sobre materia ambiental. Y, obviamente, eso significa que, por ejemplo, en el caso de la sentencia de la 30.230, el pronunciamiento que se hace sobre el artículo 19, que hablaba de este régimen excepcional, que impedía al OEFA hacer fiscalización ambiental, que se dio en el 2014, obviamente, esa norma aplicaba a un periodo de tres años. Esa norma terminó en el año 2017 y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sale en el 2020. Entonces, definitivamente, el Acuerdo Escazú va a ayudar a verificar cuáles son todas esas acciones, cuáles son todas esas medidas que deberían implementarse en el caso de Perú para que haya una implementación efectiva de los derechos en acceso a la información, en participación ciudadana, en acceso a la justicia ambiental. Gracias. 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 Gracias.